El presidente de la república nuevamente dio su respaldo al ministro del interior y mencionó la importancia de comparar estadísticas para hablar de inseguridad. También fue claro al expresar que no piensa liderar el proceso de cambio de los ministros de la corte planteado por legisladores oficialistas y liberales. Apenas llegó el presidente de la república, el ministro del interior le informó de los nuevos sucesos ocurridos en el país, entre ellos el asalto ocurrido en un departamento de Cahuasú en el que un grupo de asaltantes abrió un cajero automático con un explosivo y se llevaron cerca de 500 millones de guaraníes. El mandatario sostuvo que aunque se lo pidan por escrito, no piensa reemplazar a De Vargas y nuevamente habló de la inseguridad en términos estadísticos. Yo quiero que con calma agarren sus estadísticas, que yo quiero agarrar las nuestras que discutamos porque al fin y al postre nos debemos a la ciudadanía. Agarremos las estadísticas y si se está haciendo mal trabajo, las estadísticas de ellos demuestran que hay mal trabajo, pues atenderemos con el conocimiento de la gente. Si nuestras estadísticas demuestran lo contrario, a pesar de la sensibilidad en el momento que estamos viviendo, yo quiero que demos toda la fuerza a la institución. Con respecto a los posibles cambios de ministros de la Corte Suprema de Justicia mencionados por legisladores oficialistas y liberales, el presidente de la república rechazó ejercer el liderazgo de este proceso. Yo con eso prácticamente estaría dando paso a que desde la Corte Suprema tengan injerencia en el poder ejecutivo. El presidente también fue consultado por la situación de las familias afectadas por las inundaciones en el país. Aseguró que están tratando de asistirlas y anunció que solicitaron adquirir desde el exterior más baños portátiles para los refugios.